Hola, en este video voy a dar 10 tips, 10 consejos para poder grabar nuestra voz para poder hacer trabajos prácticos, locuciones, evaluaciones, incluso práctica de locución grabada para poder escucharnos, con elementos que tenemos prácticamente todos en nuestra casa sin tener que comprar nada en especial, son 10 consejos El tip número 1 es, ¿qué es lo que necesitamos para grabar la voz? Obviamente nos necesitamos a nosotros mismos, nuestra voz necesitamos un hardware para poder grabar esa voz y hacer un registro en digital, en audio digital y por el otro lado necesitamos un lugar ajustizado Este es el tip número 1, las cosas que necesitamos para grabar que parece complejo, pero no es tanto Consejo número 2, el hardware, ¿qué es el hardware? Esto, un celular, necesitamos un celular para grabar Lo vamos a grabar con el micrófono del celular, ¿qué anda por acá? Acá tiene un microfonito súper chiquito, ese muy chiquito y también tiene otro de este lado Con esto vamos a grabar la voz Obviamente esto no es lo mejor, pero bueno, con esto vamos a grabar nuestra voz Esto lo tenemos todos, nuestro celu 3, el lugar ajustizado, un lugar que suene bien y de eso vamos a estar hablando más adelante ¿Cómo hacer para elegir el lugar indicado de nuestra casa? ¿Cuál es el lugar que mejor suena en nuestra casa? Y acá quiero hacer una salvedad que es la diferencia entre grabar un video, como lo que estoy haciendo yo y la diferencia de grabar un audio Grabar el audio es mucho más fácil lograr un buen sonido que en el video ¿Por qué? Porque en el video, en general, el celular tiene que estar un poco alejado Mirá, está bastante alejado de mí para que yo pueda salir en cuadro Esto en el audio no pasa, podemos grabar desde cerca Número 4 ¿Cómo vamos a hacer para grabar? Vamos a grabar hablándole a la pantalla Obviamente el micrófono no está en la pantalla Está aquí abajo y está aquí arriba Pero hablándole a la pantalla lo que vamos a lograr es un sonido de proximidad y por el otro lado, lograr que el aire que sale de nuestra voz no pegue contra los micrófonos que eso hace que el sonido se distorsione y salga feo Entonces, el consejo número 4 es Cuando grabes, hablale a la pantalla El tip número 5 es un explicativo del número 4 y que tiene que ver con algo que te va a servir para todos los micrófonos con los cuales te vas a enfrentar en tu historia de locución Que es el pepeo El pepeo es algo que no puede ser evitado por la técnica o por el operador o por el ingeniero de sonido Lo tenemos que evitar nosotros Es nuestra responsabilidad El pepeo es, básicamente, es el aire que sale de tu boca cuando hablas cuando, sobre todo cuando decís algunas letras que son muy muy fuertes como la P, la D, la S, que tira aire hacia afuera Bueno, en ese caso, el aire que sale golpea contra el micrófono y hace ruido A eso se le llama pepeo En general, los micrófonos traen como una goma Algunos traen un aro Para evitar ese golpe del aire del locutor o del cantante en el micrófono Eso es nuestra responsabilidad de evitarlo Sobre todo en el celular que no tiene antipop No tiene gomas que cubran el micrófono Por eso es que hay que hablar a la pantalla para evitar el pepeo Siguiente consejo No solamente tenemos que hablar, sino también tenemos que escuchar Y para escuchar lo que hemos grabado en el celular Para ver si salió bien Y sobre todo para determinar cuál es la mejor grabación Y en dónde están saliendo las buenas grabaciones Que estamos haciendo en nuestra casa Las tenemos que escuchar y para eso las tenemos que escuchar bien Bueno, ¿Cómo las vamos a escuchar bien? Con auriculares Estaría bueno tener un par de auriculares copados como estos Que son unos auriculares súper profesionales Pero podemos escuchar con unos auris del celu Que van como piña O con unos auris para escuchar música normales Estos son unos Sony normales Digo, que no son nada profesional Pero tenemos que, lo que grabamos lo tenemos que escuchar Para evaluarnos y auto evaluarnos Eso es fundamental Para grabar varias veces En varios lugares de nuestra casa Para luego poder evaluar cuál es el mejor sonido Y en eso también vamos a estar dando algunos ejemplos Un poco más adelante El siguiente consejo que tengo para darte Es la prueba y el error Que está muy íntimamente relacionado con el hecho de escucharse Prueba y error Método científico Es decir, tenemos que grabar muchas veces Y escucharnos muchas veces Eso nos va a dar un manejo De la grabación Y un conocimiento de nuestra propia técnica de grabación Y de nuestra propia voz Cuando sale mejor Si acerco más el celular Si lo alejo un poquito Aconsejo no alejarlo demasiado ¿Sí? Excepto que estés en un lugar que suene bárbaro Ahí sí Pero en general aconsejo hacerlo cerca ¿Sí? Sobre todo para evitar los ruidos molestos del ambiente ¿No? Y tratar de grabar siempre en lugares O en momentos en que haya el mayor silencio posible Apagar los celulares Apagar los televisores No sé Todo eso Evitar el ladrido del perro De la mascota Los portazos El ruido de la heladera Del motor de la heladera O un ventilador Ese tipo de cosas Que generalmente La gente no lo tiene en cuenta A la hora de grabar O de hablar en el celular Bueno Tratar de hacerlo en un lugar silencioso O al menos en un momento silencioso Que puede ser a la mañana muy temprano O a la noche muy tarde O no sé Pero bueno Buscar ese momento O pedirle a tu familia Que haga un stop Por un rato Para poder grabar Otro de los consejos Uno de los últimos Que te quiero dar Es Amigarse con Windows Fundamental amigarse con Windows Yo sé que la generación actual Es digamos Muy amiga de Android O en todo caso De iOS Si tenés la suerte De tener un iPhone Digamos Del celular Y muchas cosas Se hacen en el celular El celular está hecho Para hacer las cosas rápido Para hacer videos Editar videos Subir a Instagram Mandar audios Bueno Todo eso Pero las cosas más profesionales Se hacen en una PC Si tenés una PC O en una Mac Si tenés una Mac Tenés la suerte De tener una Mac Yo trabajo en PC En Windows Básicamente Entonces Otro de los consejos que doy Es tratar de amigarse con Windows Aprender Windows Usar la PC Usar la Notebook Tratar de amigarse con ese entorno Porque finalmente Tus mejores trabajos O tus trabajos De nivel profesional Cuando los tengas que hacer Van a ser en este entorno En el entorno Windows O Mac No vas a grabar en un celular Por lo tanto Estaría bueno Empezar a aprenderlo De movida Es decir Si tenés que hacer algo Con el celular Por ejemplo En este caso Grabar Bueno Lo vas a hacer con el celular Pero luego Todo el proceso del audio Estaría bueno Poder hacerlo en Windows Con herramientas Y bueno Aprendiendo un poco A través de tutoriales Que podés llegar a encontrar En YouTube Este es el último consejo O uno de los últimos consejos No sé cómo va a quedar El orden de esto Porque está un poco Entrópico Así lo que estoy grabando Bueno Que básicamente son Los ejemplos de audio Y voy a dar Ejemplos de audio Y sobre todo Te voy a decir Para mí Cuál es el mejor lugar Para grabar En la casa En cualquier casa Que es Dentro del placar O dentro del ropero Dirás Pará ¿Me tengo que meter adentro? Sí En parte Tenés que meter La mano Con el celu Y tu cabeza Abrir las perchas No sacar la ropa Meterte ahí Y ahí vas a grabar Vamos a hacer unas pruebas Ahora en este video Para que veas Cómo suenan Los diferentes lugares De la casa Los diferentes ambientes Cómo cambia el sonido De los ambientes Y Cómo suena Adentro del ropero Adentro de mi placar En el audio anterior Más o menos Sonaba Más o menos bien Porque era Mi oficina Digamos Bien Ahora estoy adentro De mi baño Y te darás cuenta Que el sonido Es completamente diferente ¿Qué es lo que pasa Adentro del baño Que suena así Como adentro de un De una caverna Esto que pasa acá Se llama Reverberación Básicamente Como la superficie Del baño Está Sin ningún tipo De recubrimiento Son paredes Limpias Cuadradas ¿No? No hay muebles Entonces Lo que hay Es mucho rebote Del sonido De la fuente Del sonido Mi voz Es la fuente Del sonido Y entonces Sale de mi voz Y empieza a rebotar A la velocidad Del sonido Dentro del baño Y eso hace Que escuchemos Una especie De eco Como el baño Es chiquito El eco Es tan rápido Está tan pegado A la fuente Original De sonido Que suena así Como estirado Si este lugar Fuera más grande Escucharíamos Ya el famoso Eco Que se ve a veces En las películas O en los dibujos Animados Cuando se habla En el gran cañón Del colorado Que se ¡Hola! 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 Bueno, eso! En este momento Está ocurriendo eso Pero pasa tan rápido Que todas las voces Que se repiten Están tan encimadas Que no se nota La diferencia Una con la otra Pero Se escucha como Dentro de una caverna Bueno, ahora estoy Dentro de la cabina De grabación De mi estudio Como verás El sonido Es completamente Diferente al del baño Y de hecho Este lugar Incluso Es un poco más chiquito Que mi baño Es una cabina chiquita Para un locutor Máximo dos Sentados Y nada El sonido Es completamente Diferente ¿Por qué? Porque las paredes No están limpias Sino que están Recubiertas Con material Fonoabsorbente Con esto Que se llama Phonak Que a la gente Le llama Phonak Básicamente Pero Phonak Es la marca Es material Fonoabsorbente Es decir Que el sonido Que sale de mi voz No rebota En las paredes Sino que Choca contra las paredes Y se apaga allí Entonces Finalmente El celular Está grabando Una sola fuente Una sola voz No hay Reverberación O sea Que suene varias veces La misma voz O el mismo sonido ¿No? En este caso Este es el El sonido ideal Para grabar Pero este sonido Adentro de un De una cabina Acustizada Lo podemos lograr Algo parecido Podemos lograr Adentro del placar Y te voy a mostrar Por qué aconsejo Grabar dentro Del placar Con el celular Ahora vamos Al placar Bueno Ahora estoy Adentro del placar Y como verás El sonido Es bastante bueno ¿No? La acústica Está buena Suena Bastante bien Suena parecido A como que Te están hablando Cerca del Del oído No hay reverberación Estoy entre las perchas Acá de un lado Hay una camisa Y del otro lado No sé Ropa de mi mujer Bueno Te quería mostrar Cómo suena Dentro del placar El consejo final Y el más importante Que te doy Para grabar Es Grabar dentro del placar O al menos En un lugar Que tenga unas características De rebote de sonido Parecido al placar ¿Sí? Puede ser Una biblioteca Puede ser un lugar Un depósito Con un lugar lleno de cajas O de cosas En general Que las paredes No estén limpias Sino que estén Llenas de cosas Donde el rebote Siempre es menor Bueno Espero que te haya servido Todos los consejos Que te doy Para grabar Con el celular Creo que tu grabación Va a salir bárbara Si seguís Los consejos más importantes Que los vamos a repasar Grabar de cerca Hablarle a la pantalla Para no pepear Buscar un lugar Acústicamente adecuado Para hacer nuestra mejor grabación Mi consejo es Dentro del Del Placar O del ropero ¿Sí? El ropero de la abuela O el placar Con ropa No hay que sacarle la ropa Porque lo que estamos buscando Es que el sonido se apague Y la ropa es fundamental Para eso Que esté lleno de ropa ¿No? Entre las perchas Abrís un poco las perchas Y grabás ahí Por último Escucharse luego la grabación Y la prueba y error Grabar muchas veces Todos los días Cosas Lecturas Lo que quieras Para ir practicando Y escucharse con auriculares Desde el celular Fundamental Y por último Tratar de amigarse con Windows Las generaciones nuevas Son difíciles con Windows Es algo que ha pasado de moda ¿Sí? Por esto Por el celular Que se puede hacer casi todo con esto Pero bueno Básicamente Hay que amigarse con Windows Porque en Windows Es el entorno Donde vas a hacer Tus producciones profesionales De aquí a un futuro Bastante lejano No falta mucho para eso Y lo vas a necesitar Así que Acá termina Bueno espero que te haya gustado Que sirva Y si se necesita Alguna otra cosa No sé Que surge Algo Bueno Se comunican conmigo Y veo si les tiro Un par de consejos más Gracias Chau